La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Yashua es la Torah viviente Ahora, si tú sigues los mandamientos Entonces vivirás por siempre Y tú que nos miras por primera vez Haz Teshuvah, Teshuvah quiere decir arrepentimiento Apartarse de los pecados Nacer de nuevo Quitarse el orgullo que es el primer pecado La idolatría La avaricia, la codicia, la lujuria Todo tipo de pecado Todos estos audios los encuentras En las páginas que ya mencioné Yahweh, entre otras cosas Bendito es su nombre Dijo al hombre Escoge entre la vida y la muerte Él es respetuoso de libre albedrío Él es el primer caballero Entonces es un decir Porque Él es el Eterno Escoge entre la vida y la muerte Nada más eso, fíjense El que no guarda Torah Es decir, el que no guarda Torah Y no tiene a Yashua en su corazón Porque Él es la Torah viviente Va a muerte eterna El Eterno dijo Escoge entre la vida o la muerte No hay términos medios No hay un purgatorio Donde la gente vaya Y purgue su alma Es un decir Para poder llegar después al cielo No Hay vida o muerte Y tú escogiste la vida Por eso estás acá Escogiste lo mejor Escogiste a Yashua, a Mashiach Ahora en Hebreos 5 Él nos escogió Él nos escogió Pero es un decir En cuanto al libre albedrío Decir, sí, yo quiero seguir la Torah Vamos a Hebreos 5, 9 Esta cita la hemos leído mucho Y los cristianos la leen mucho Pero no la entienden Porque hay que obedecer al Todopoderoso Siguiendo los mandamientos Él no vino para abolir la Torah Mateo 5, 17 en adelante No he venido para abolir la Torah Abrogar la Torah No he venido para quitarla No Él no vino ni para quitar Siquiera una Yod Nada, un puntito Nada, 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 nada Hebreos 5, 9 ¿Lo tienen? Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen A ver todos Amén ¿Otra vez más fuerte? También he sido perfeccionado Y no ha sido perfeccionado Para todos los que le obedecen Amén Bien, ahora Fíjense muy bien Por favor Voy a administrar un poquito fuerte También ahora Y eso no lo tenía pensado Si el Eterno pone las ideas En los últimos temas Perdón He estado dando temas De los últimos tiempos Pero también en las Parashot He administrado Algunos escritos judíos No sé Talmud Midrash Etcétera, etcétera, etcétera Porque van de acuerdo A la Torah A la Torah Ahora En estas fiestas Siempre me doy cuenta Cuando vienen varios hermanos Que traen sus libros De judaísmo Y entonces me dicen Roe Yo ya no quiero esto O dígame ¿Este libro es bueno O es malo? Entonces cuando no se tiene discernimiento Pueden ocurrir catástrofes Hay un grupo de almas Muy grande A ver, explico Haz de cuenta Que esto es una alcancía ¿Están atentos? Y entonces alguien Dice Deposito esta moneda En el nombre del rabino Fulano Ya están mencionando El muerto Porque ese rabino Ese muere ya no vive Y por los méritos de Y vuelven a Que su Y su memoria Nos proteja No, nos protege Yashua Les digo que es muy peligroso Meterse en esos libros Porque El eterno es bueno Pero el diablo es terrible En el sentido de Tú no te vas a dar cuenta Pero si estás leyendo eso Cuando te des cuenta Ya te agarró Satanás La católica romana Nosotros amamos A nuestros amados A gente de casa de Judá Ellos van a A rezar La amada casa de Judá A la tumba A la tumba de Rahel Ellos van a rezar A las tumbas De sus antepasados Etcétera 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 Pero de una U otra manera Ya están invocando Muertos Y la católica romana Hace lo mismo Ahora Cualquiera me dirá Pero cómo se le ocurre Comparar la casa de Judá Con la católica romana Con esto Con esto Con esto La iglesia católica romana Les reza a sus santitos Y entonces De alguna manera Es que el tiempo Ya es muy corto Y si no hablo así El Eterno me lo demandaría Si yo acabo de decir En ese lugar Habla tú No queremos Oír palabra de hombre Y ahorita me vienen Estas ideas Yo las digo Y entonces Si por la memoria De voy a ser protegido Cómo Se estar invocando A una persona Que se le cree santo ¿Me entienden? Yo no digo Que no haya vivido En santidad La persona De la casa de Judá Pero por favor Amado Sahim Tengan mucho cuidado Y casi esta es La última advertencia Que doy Si no tienes Discernimiento No leas Esos libros Tienes la Torah Y con eso Nos basta y sobra Tenemos a Yashua Hamashiach Tenemos a Yashua Hamashiach Tenemos a Yashua Hamashiach Él es la Torah viviente No necesitamos más Aleluya Bueno Entonces en cada fiesta Bendito es Yashua Hamashiach Que todas estas administraciones sirven Porque son de parte De Ruajac Entonces en cada fiesta O ya no es necesario Que sea fiesta A veces en cada Shabbat Tenemos visitas Del interior de la república Y ya muchas veces Del extranjero O hay Ruajac Vienen visitas Etcétera Entonces Roe traigo estos libros ¿Los puedo leer? No Ábrelo En la página 70 y tantos Vas a encontrar esto En la página No es que yo sea un sabión No es que Es que tengo que estudiar De todo Y usted ¿Por qué sirve? Porque tengo discernimiento ¿O has visto que he apostatado? Ni pienso hacerlo No necesito nada de eso Necesito más a Yashua Cada día Necesito Cada respiro Entonces A ver Es muy delicado eso Y no le juegues Tú no tienes Que buscar Por así decirlo Para que se entienda claro Tú no tienes que buscar A casa de Judá Tú tienes que buscar A Yashua Yashua va a tratar Con las dos casas Con la casa de Judá Y con la casa de Israel El trauma que hay En la gran mayoría De la casa de Israel Es que se quieren parecer A casa de Judá En lo físico Etcétera Etcétera Y entonces Se dejan los peyotes Se dejan eso Pero no es por un aspecto Que marque la Torah Sino por quererse parecer A ellos Tú eres Israel Tú eres Israel Tú tienes tu propia identidad Si todavía no tienes Tu propia identidad Te hago un diagnóstico psicológico Tienes problemas De personalidad Y graves Y graves Esto es serio Tienes problemas De personalidad Y graves Y entonces Acaban abrazando El judaísmo El judaísmo Se considera ahora La religión Más atractiva Del mundo ¿Por qué? Porque se maneja El esoterismo Así te lo digo Tal cual Yo no estoy diciendo No estoy hablando De la Torah Estoy hablando De judaísmo Todo lo que termina En ismo Es religión Cristianismo Mesianismo Aunque le decimos así No somos De mesianismo Somos Meshim Y ya Seguidores del Mashiach Yashua Y se acabó Punto Y él es la Torah viviente Pero todo lo que termina En ismo Generalmente religión Cosas agregadas Por los hombres Pero aquí no ves Ninguna cosa agregada Por los hombres No te hablo De Kabbalah No te hablo De esoterismo No te hablo De que deposites Una moneda En la memoria De tal Nada Ni la vela Trenzada Y miren que Esa administración De Haftalá Sirvió muchísimo Para que Acabó del Eterno Lo digo Para que muchos Dejaran todo eso Y abracen A Yashua Abracen a Yashua Y no se suelten De sus Zipsip Ahora Esta es la fiesta De Shavuot Y entonces Nos da Yo dije Que nos da Su Ruaj HaKodes Para entender La Torah No dije Que nos da Su Ruaj HaKodes Para entender La Kabbalah Ayer lo ministré Que en esta Gran fiesta Bendito es el Abacados Te gozas Nos da Su Ruaj HaKodes Para entender ¿Qué? No para entender Esoterismo No para entender Rezos a los muertos No para entender Cosas Que si yo hago así La vela O así O así O poner una cancilla Con la memoria De tal O fulano Me va a ir mejor No Nos da De su Ruaj HaKodes Para entender Su Torah Punto Punto Pero un punto Bien puesto Ya No hay más No hay dos puntos Y seguido O entre comillas O unos puntos Suspensivos A ver que digo Después Punto Nada más la Torah ¿De acuerdo? Amén Ahora Tú entendiste Que la fiesta Pueden encender tantito Los vencidos Porque empieza el bochorno La fiesta Nada más en la primera Que la primera Es la cinco Es la cinco Toda acaba La fiesta De las semanas Esta fiesta De Shavuot Es el compromiso Matrimonial Con Israel El Eterno Se casa Con Israel Se canceló La boda Pero no el compromiso Se canceló ¿Qué? Pero no el compromiso O sea Se postergó Más bien Se postergó La boda Es lo correcto Ahora Vamos a Oseas Vamos al libro De Oseas Amado Sahin Aleluya Y entonces Bendito es Yahweh Que en esta fiesta Hubo mucho fruto De hermanos Y hermanas Sahin Y a Jaiot Valientes Que ellos pensaban Que Otra cosa Pero entraron A la oficina Y dijeron Traigo este libro Roe Yo siento que está mal Con todo lo que me he ministrado Yo siento que está mal A ver Si efectivamente Está mal El libro Tú estás Ahora ya bien Porque ya tienes discernimiento Tienes el roja codice Pero si tú no tienes discernimiento Vas a seguir leyendo todo eso Al rato acabas Ya en las garras del diablo Por favor Mucha atención a eso Pongan atención Casa de Israel ¿De acuerdo? Vamos a Oseas Vamos a Oseas Si tú quieres tener ciertos dones O talentos Aleluya Yo no me enojo por eso Que bueno Pero si quieres corroborarlo Ven y hablamos en la oficina Oiga Roe Yo siento esto Será Cantidad de almas Llegan aquí a la congregación Y me dicen Yo tengo el don de lenguas Pero no sé Con todo lo que ya he escuchado En los audios Yo creo que no es don de lenguas ¿Me puede ayudar? Si te puedo ayudar Primeramente el abacador Nos va a guiar Me va a guiar Y te voy a ayudar Y entonces empezamos Yo empiezo a orar Empiezo a orar Empiezo a orar Y después La persona empieza Con su don de lenguas Entre comillas No Ya Chega Cállate No es don de lenguas No es don de lenguas Ahora ¿Cómo lo sé Si yo no sé otras lenguas? ¿Cómo lo sé? Eso es espiritual Es un discernimiento Porque ¿Cómo saber Si yo no sé interpretar Otras lenguas? ¿Qué tal si me está hablando En arameo? Pero eso es espiritual Va más allá De nuestro entendimiento Amén Sí Oseas Vamos para Oseas En el capítulo 2 Y en el verso 19 Amados Aquí no había Iglesia cristiana O sea En esta época de Oseas Ya lo ministré Son dos audios Y dos videos Sobre el profeta Osea No existía la iglesia cristiana La iglesia católica No existía Menos la cristiana La pentecostal Presbiteriana Etcétera Oseas 2 Oseas 2 19 Y te desposaré Conmigo Para siempre Te desposaré Conmigo En justicia Juicio Benignidad Y rajem Todos Omen Ahora vamos a analizar Con lupa hebrea Como decimos Le está hablando ¿A quién? A Israel O ya había nacido La iglesia cristiana Para el rapto No, no hay nada de eso No hay nada de eso Le está hablando a Israel Se va a casar con nosotros En justicia Entonces tú y yo Tenemos que ser justos Y perdón que sea tan repetitivo Hay 20 características De los que son salvos Y el primero Es la justicia El primero Es la justicia Porque Yahweh es justo Entonces Si no fuéramos justos Y fuéramos injustos Ni pensemos Casarnos con Yahshua Pero si tú eres justo Aleluya Ahora cuando dice No hay justo Ni a un uno Ni a un uno Eso ya lo ministré Y entonces No he visto justo Desamparado Ni a su descendencia Que bendigue pan Y todas las oraciones Del justo Son oídas Es preciosa Ante los ojos Y los oídos Del eterno Entonces Él se va a casar En justicia A ver ¿Cómo se va a casar Con un injusto? ¿Cómo se va a casar Con alguien Que en lugar de su Torah Abraza la cábala? Escucha 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 El primer mandamiento Es Ishma'a Israel Que escuchemos Israel ¿Cómo se va a casar Con alguien Que guarda Esoterismo Que le pide A un santo Católico O a un rabino Ya muerto Que lo proteja? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se va a casar? Tienes que entender eso No busques más Tienes la Torah Tienes allá Eso jamás En primer lugar Que la Torah viviente No necesitas Más No necesitas más No necesitas más Entonces Es justicia Juicio Porque el Eterno Porque el Eterno Nos va a pasar Uno por uno Uno por uno ¿De acuerdo? Benignidad Porque Él es bueno Él es bueno Y Él tiene Raje Pero no tendrá Por inocente Al culpable A ver Repite eso Omen Más fuerte Ahora tú ya sabes Que no tienes que guardar Nada de eso Ni esas tradiciones Ni nada de eso Ni santiguarte Ni persinarte Ni agarrar diez veces La mesusa A ver si te va mejor No necesitamos O sea Tienes un trastorno Obsesivo compulsivo Vete a un psicólogo Un psiquiatra O a un loquero Aleluya Entonces tienes que entender Que todo eso No sirve para nada Apocalipsis Diecinueve Yo te recomiendo varios Yo conozco varios loqueros Pero tú no estás loco Más que por Yahshua Y su bendita Torah Y a muchos se ofendieron Son jarritos de Amozoc Sigue con tu cabla Y tus tradiciones Y tus rezos No necesitas nada de eso ¿Te sabes el Padre Nuestro En hebreo? No contestes Si no te lo sabes ¿Tú para qué quieres Shajarit? La oración del Padre Nuestro Abinu nos la enseñó Yahshua No contesten ¿Te la sabes en hebreo? Corridito Entonces Aleluya Pero si no ¿Para qué andas buscando Shajarit y tantas cosas? No necesitas de eso Ahorita Va a haber sacrificios Yo no digo de que no En el Berkhamitash Va a haber sacrificios De Shalom Pero no de salvación La salvación Yahshua ya pagó Aleluya Eso que te quede bien claro Apocalipsis 19 El rey ¿Por qué ofende Tantos congregantes? No Yo lanzo la palabra No las piedras La palabra Y si tú Quieres Te pones el saco Amén Es así Fácil Apocalipsis 19 Verso 7 Gocémonos y alegrémonos Y demos de esplendor Porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa Se ha preparado En Cábala En Midrash Hay cosas rescatables De esos libros Yo no digo que no Pero mejor no te metas Mejor no te Haz caso al consejo Y su esposa Se ha preparado En santidad Para él En Kedushah En creer que Yashua es el Mashiach Y a ella se le ha concedido Que se vista del lino fino Perdón Del lino fino Sí Limpio y resplandeciente Porque el lino fino Ya bien está Sobre el lino Es las acciones justas De los Kadoshim A ver Todos el 8 Amén Lo que voy a decir es cierto Hace tiempo me visitó Un casa de Judá En la casa de ustedes Y me dijo Tú ministras bien Me gusta tu Tu manera de expresar La halajá Y yo le dije ¿Qué? ¿Qué? Porque yo no sabía En aquel tiempo Que era eso Y entonces Él sacó Un pañuelo Este es oscuro Pues él sacó Un pañuelo blanco Y me dice ¿Te puedo enseñar Algo de lo que te falta? Le digo No, no me falta Yo así soy sarcástico No me falta nada Ni una uña Mira No me falta nada No, no Sí te falta Y entonces Él sacó Un pañuelo blanco Y yo bendigo Esa casa de Judá Sigo orando por él Apenas nos encontramos En una farmacia Como yo no acepté Sus lecciones Él ya no me habla Pero yo lo bendigo En el nombre De Yahshua Mashiach Entonces Él sacó Un pañuelo blanco Y me dice Mira Bueno Entonces ¿Para qué te doy Esta lección? No la vayas a agarrar Pero me dijo Él Mira En la blancura Está la luz Y empiezo A explicarme ahí Según sus libros Y la cábala Dice Yo sabes lo que hago Lavo mi pañuelo Cada rosjodes Y lo pongo Así Y me entra Una energía Le digo Sí Se nota Se nota Que Sí Quién sabe cuántos Ya entraron ahí Sí Sí Se nota Se nota Se nota Y entonces Él Como no acepté Sus enseñanzas Se enojó ¿Tú crees Que yo Por caerle Bien a un casa De juda Ah Sí El pañuelo ¿Cómo? ¿Dobladito así? ¿O de moñito? Por favor Por favor Despierta Israel ¿Cómo? 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 A ver Porque caerle Bien a un casa De juda Ajá Entonces Sí Y luego Y me dijo Cantillo de cosas Y al final Le dije Mira No Estás equivocado No Dice Tengo la razón Ese es el problema ¿Qué creen Que tienen la razón? Y bendecimos A la amada Casa de juda Porque a pesar De todo El eterno Los ha guardado A pesar De tantos Problemas Que ha habido Ahora viene En juicio Porque creen Más en las Palabras De un Cabalista Que de Yashua Hamashiach Quien es El creador De los cielos Y de la tierra Ahora Ya he ministrado Que el diablo Copia todo Yashua Masih Les reprenda Esa es una enseñanza Para los nuevecitos Porque tenemos Hermanitos Recién naciditos Les voy a decir algo El día de ayer Estaba yo Ministrando aquí A las 3.15 De la tarde Y en ese momento Lloro Un chillido De un niño Un llorar De un niño Pero de niño Chiquitito Cuando son recién nacidos Conozco bien De tantos partos Que pasé El llorido De un niño Pero yo Yo me quedé Viendo así En la oficina Estaba yo Ministrando a un ángel No se dio cuenta De donde iba a salir El chillido De un niño Y entonces No Hacia afuera No Hay pared Y entonces Yo anoté Acaba de nacer Un niño El mensaje Es este Están naciendo Cantidad de almas Están naciendo Muchísimas almas En este preciso momento Están naciendo Miles de almas Para Yahshua HaMashiach Bendito es el abacados Si así es Así es Yo sé que hay incrédulos Y que hay gente orgullosa Pero así es Estaríamos ciegos Si no No reconociéramos eso Cada quien Con sus visiones Sus revelaciones Que el eterno permite Ver, dar Etcétera Etcétera Que tienen tiempo En esta Quejilá Nos dio la cobertura De la cabeza A los varones Pero el diablo Copió el soledeus Romano Por lo tanto Tú no tienes que usar Soledeus La quipa chiquita Por así decirlo Tú tienes que cubrirte La cabeza Con una quipa Por así decirlo Grande Grande Acá Aleluya No quieras enseñar Tu fleco Ya eres varón Déjalo eso También Algo para las mujercitas Pero nosotros Nos debemos de cubrir La cabeza Al rato Con las tijeras Amado Tu flequito Que tanto Idolatras Aleluya Bueno El eterno dijo Que pusiéramos Ofrenda Si es así Y que los panes Si es así Y entonces El diablo copia Eso en la cultura Mexicana Ofrenda para los muertos Pero la ofrenda De los muertos No es mexicana Ya he platicado Ahí está La fiesta pagana Del día de los muertos En la página GozoyPaz.mx Para que veas De donde salió Todo eso El pan de muerto De donde sale Entonces El diablo Copia todo Ahora ¿Por qué digo esto? Y voy a hablar Más fuerte todavía El poder Se recibe Y lo vimos Por parte Del Ruajacodes De Yahweh Sebaot Quien es Yahshua HaMashiach El poder Lo recibimos De parte Del Ruajacodes Repite eso Más fuerte El poder Lo recibimos De parte Del Ruajacodes El diablo El diablo es sutil Y entonces Dice bueno La cábala Con la cábala Se obtienen Poderes Y se obtienen Ciertas energías No quiero hablar Más de eso Y entonces Se pueden hacer esto Se puede hacer el otro Se puede Confidicar esto Con los números Ellos se meten Más a los números Para Y acaban Con espíritus De adivinación Este muchacho Que les comenté De la amada Casa de Judá Yo lo bendigo Antes Su rostro Se veía Más alegre Más sano Ya se ve Están Yo estoy viejo Al lado de él En edad Pero él ya se ve Acabado Se ve cansado Los demonios Causan mucho problema Amados Entonces Si antes yo ponía El ejemplo De la varita magia Ahorita El letrano Me está poniendo En mi corazón Es eso El poder Lo recibimos De parte del Ruajacodes No de la cábala Y como De la mayoría De nuevos hermanos Vienen del cristianismo O de la brujería De la hechicería De la santería Quiero que sepas Que en los últimos Ocho meses De ocho meses Para acá El Eterno Me ha permitido Ministrar A mucha gente De Cuba Que lógico Ya no vive en Cuba Y entonces Ellos me dicen De la santería Romper esas maldiciones Unas manifestaciones Demoníacas En la oficina Pero son libres Ellos pensaban Que el poder Lo obtenían De la santería ¿Qué diferencia Hay que se obtenga De la cábala? Nada Es lo mismo Yo les ministraba Hace poco Que en una librería Judía Llegan las Brujas Y ¿Qué me tiene Para la buena suerte? Esto Y para esto Esto Alejar los malos espíritus Esto ¿Qué es eso? Nosotros guardamos Torah Y creemos Y creemos que Yahshua es el Mashiach ¿De acuerdo? Ahora El eterno Dijo Que le invocáramos A él Yahweh Quiere que le Hablemos A él Repite eso Yahweh Quiere Que le Hablemos A él No Al santito De la alcancía De casa De juda No Al santito Fulano Perengano De la católica Romana Nada De eso Él quiere Que lo Invoquemos A él Por los Méritos De Yahshua Hamashiach Somos Salvos No Por los méritos De los Rabinos Ningún Ser humano Puede salvar Es que están Confiando en el Hombre Y dice la Tanakh Maldito el Hombre Que confía en el Hombre Entiende eso Deja de leer Esos libros Yo no te digo Lee los míos Yo no tengo Libros El libro Es de la Queguilay Está sacado De la Torah Aleluya Yo no tengo Libros O te he dicho Que leas un libro Mío Yo dije Escribí un libro Que se llama Lluvia de Ideas Eso es lo que aprendí De aquí De aquí De aquí De acá De allá De allá De allá Y todo es Torah O medicina Pero basado A la Torah Bendito es En la Baja 2 Entonces A ver Dice A ver Una cita Y todo aquel Que invocar El nombre Del Adom Yahweh Será salvo Ahí está Una cita De invocar Su nombre No los méritos De un ser humano Ahora voy a decir algo Si el Eterno Me llamara Antes Yo quiero estar Sirviéndole Hasta el final Hasta el final Yo quiero ver Cómo Él viene Bendito Yashuamashiyah Me conceda Ese deseo Pero no sea Que al rato Yo me adelante Y tú me prendas Veladoras Tú crees Que no Habrá Es que era tan bueno No, no soy tan bueno Mírame No te asustes No, si soy bueno En el sentido De que guardo La Kedushah Pero el único bueno Es Yashuamashiyah Ahora No sea que al rato Por la memoria Del roe No, yo reprendo eso Yo quiero vivir Y no sea que al rato Fíjate Moshe Sabía lo que decía Muriendo yo Se van a desviar Le dijo al pueblo Tú no te desvíes Tú sigues a Yashuamashiyah No sigues al doctor Palacios Aleluya Ahora El derramamiento Del roa jacodes Como lo hemos vivido En esta gran fiesta De Shavuot Puede ser ahora Todavía aún más grande Porque falta Más menos Una hora Para que se ponga el sol Ahorita está nublado Pero todavía No se acaba el día En esta parte del planeta No sé si me doy a entender Independientemente Del cambio de horario Bueno Veamos Todavía Estaríamos con sol Si no hubiera nubes Ahorita Entonces Vamos a segunda de crónicas Segunda de crónicas Vamos para allá Aleluya Segunda de crónicas Dieciséis Verso nueve Ya lo hemos ministrado Y vamos a ministrar Primeramente Si da tiempo Primeramente Lava Reyes y crónicas Hay mucho que aprender ahí Mucho Segunda de crónicas Dieciséis Nueve No crees que si me adelantara Te vendría a jalar Los pies Las orejas No No hay nada Ya no hay comunión Se pierde Por favor Amados Torá Nada más Brit Hadashah Los escritos Nada más Aleluya ¿Quién tiene segunda de crónicas Dieciséis nueve? Porque los ojos De Yahweh Contemplan toda la tierra Para mostrar su poder ¿De dónde vimos En la Torá Que viene el poder? ¿De quién? Del Ruajacodes ¿O de la Kábala? ¿Del esoterismo? ¿De la Gematría? ¿De la Sefirot? No ¿Del Ruajacodes? De él viene el poder Dice Porque los ojos de Yahweh Contemplan toda la tierra Para mostrar su poder A favor de los que tienen Corazón perfecto Para con él Después sigue una reprenda Pero lo que quiero Que sepan nada más Es esto Los ojos de Yahweh Los espíritus De los ojos Ya ministré eso Está en Apocalipsis ¿Qué significa? Contemplan toda la tierra Para demostrar Su poder A favor De los que tienen Corazón perfecto Para con él Entonces tú te entregas A Yahshua Dejas de confiar En muletas No necesitas No necesitas La cábala Como una muleta Para andar Sí Sé andar en muletas ¿Sabes? Algún día me refracturé Una pierna Por eso hago bien Espero jamás Volverlas a usar Tú no necesitas Una muleta De cábala O de la sefirot O los méritos Del rabino fulano O del santito Perengano No necesitas Más que de Yahshua Jamashí A su bendito Rojacodis Y entonces Si tú te consagres ¿Sabes por qué Muchas veces Los amados ajín Oran Oran Ya lo he ministrado Y esto no es para que te frustres Es para que te arrepientas Te apartes de todos tus pecados Y pruebes las delicias Que es servirle Al eterno de corazón Los Meshihim Se frustran Porque dicen El eterno no me usa Pero porque no hay Lejastí consagración Apartamiento total No hay apartamiento Total No hay nada No se guardan los ojos ¿Cómo los va a usar? No se guardan las manos ¿Cómo va a usar esas manos? Con las mismas manos Que se imagina mil tonteras Va a bendecir a la gente Mejor que no la bendiga La maldice Con Con los pies presurosos Para pecar A esos pies va a subir A un púlpito O servir Aquí y allá Y que el eterno lo use Para hacer milagros Y liberaciones demoníacas En el nombre grande Yashu HaMashiach No No Tú no necesitas De muletas Eso es lo que Es lo que debemos De entender No necesitas De ser supersticioso De tocar tantas veces La mesusa No necesitas De hacer esto Es como si entonces Retrocedieras Y fueras A traer un dólar Para la buena suerte ¿Qué diferencia hay Entre que hagas otras cosas? Conságrate 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 Apártate totalmente Y vas a ver Cómo el eterno Te va a empezar a usar No todos serán Shaleajim Navim Morim De Torah Roim Etcétera No, no, no Pero el eterno Sí te va a usar De hecho Ya te está usando Ya está usando Varios ajim Que decidieron Apartarse Aleluya Lo que yo ministraba Hoy en la mañana No se le dice A una persona ¿Recibes a Yahshua? Así hasta con cara De súplica No 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 ¿Recibes a Yahshua? Hay que orar Para que Yahshua Lo reciba a él Porque así como Nos recibió a nosotros Dice Yahshua En la Tanaj Yo os escogí A vosotros ¿Está? Ya te escogió Te llamó Como aquellos Que no quisieron Seguirle Porque tenía que Enterrar a su padre Tenía que Se acababa de casar Tenía que ver Un terreno Etcétera Estaba en la Tanaj En el Brijadashah Entonces No necesitamos De nada más Más que de Yahshua Su roja codis Su bendito poder Tendrás discernimiento Tendrás visiones Tendrás revelaciones No se compara Con nada Ha habido gente Que he estado En la brujería En la hechicería En la brujería De magia negra En la santería En el vudú Yahshua jamás Se reprenda todo eso Y les voy a decir algo Para que se te antoje De ver a ser kadosh Yo sé que hay kadoshin Y kadoshho De aquí y allá Pero que se te antoje Porque te conviene En primer lugar Para agradar a la vaca dos Ser totalmente limpio El que esté limpio Límpiese más ¿Está? El que sea kadosh Que sea más kadosh ¿Está? Sí Cuando vienen Todas esas personas Buscando a veces Una explicación De lo que está sucediendo acá Bendito es Yahshua jamás Porque tú lo puedes tener Si no es que ya lo tienes El poder del roja codis Ellos se quedan asombrados Del poder De nuestro lojín Comparado con sus dioses O ellos dicen Sus ex dioses Falsos Pero a veces todavía No los quieren dejar Entonces A ver Explico Ellos están contando Una cosa Un sueño Y entonces empieza La revelación acá Es esto Por esto Por esto Con humildad Con humildad Es el eterno Que nos está dictando ¿Qué chiste hay De que yo De que yo Nos jactemos Somos el grande Somos los grandes No somos nada El único grande Es Yahshua Mashiach Quien es Yahweh Sebaot Ellos se admiran De eso ¿Me entiendes? Entonces Muchos si se arrepienten Y se convierten Y se salvan Otros se llenan Más de demonios Por envidia Y es como Aquel mago Que quería Comprar Los dones Del roja codis ¿Si recuerdan eso? ¿A quien le quería Comprar los dones Del roja codis? ¿A quien? Un varón ¿A qué fas? Y le dijo Tu dinero Perezca contigo Tremendo ¿no? Ahora El otro mago Es Al que le dijo Ciego tres días Y ese si fue Shaul ¿De acuerdo? Fue en Chipre ¿Si? Bueno Y fue con Sergio Pablo El gobernador De esa provincia Romana Bueno Entonces A ver Créanme lo que Parece locura Lo que te voy a decir Pero es verdad La gente La gente a veces Quiere comprar Los dones Se repite Y yo le digo Abacados Yo no soy nadie Y él Quiere comprar Los dones Que tú me diste Como Les voy a contar Más experiencias Tenemos que aprender Más Esto es real Esto que te estoy Platicando Es real Entonces tú Conságrate Ahora Voy terminando Pero no cierren Sutanac No cierren Sus apuntes Recibiste Del Ruajacodes Yo no dudo Que recibiste Y ahorita Voy a orar Pero tú tienes Que disponer Tu corazón Y de que recibiste Recibiste Aleluya Ahora ¿Para qué recibimos Del Ruajacodes? ¿Qué es lo primero Que dijo Yahshua? Para ser mis testigos ¿Para ser qué? Dice Yahshua Y recibiréis poder Para que sean Mis testigos Ahora Un testigo Tiene que Testimoniar Valga la redundancia A quien pertenece Te pones la equipa acá Y en la calle Allá no ¿Qué clase de juego Es ese del diablo? O para las mujercitas Si se cubren su cabeza O no Aquí y allá Tú tienes que Testimoniar Que perteneces A Yahshua Hamashiach No es para que tú Pongas La mano Sobre los creyentes Y hagas Ya pasó el poder Ay como que salieron Chispas Para ser testigos ¿Para ser qué? ¿Para qué recibiste El Ruajacodes? Para ser testigos Nada más Ahora Si el eterno Te dio dones Aleluya Los vas a usar Y no No dudo No dudo Y créeme lo que lo digo Con todo mi corazón Que recibiste Dones de Ruajacodes Ahora Úsalos Dice el eterno Y recibiréis Poder Para ser mis Y uno Un ejemplo De ser testigo Es la conducta La vestimenta El recato La manera de hablar La manera de expresarse Pongan atención Si me escuchan Así como hay escritos Judíos que concuerdan Bien con la Torah Que hay Hay tradición judía Torah Verdadera Si Eso ya lo ministré Y hay un audio grabado Tradición judía Verdadera ¿Se acuerdan de eso? Como Shaul Supo el nombre De los dos magos De Egipto Si no están los nombres En la Torah Por la tradición judía Verdadera Ahora Atención Voy a decir algo fuerte Agárrate de la silla Para los religiosos Hay escritos Que quedaron Fuera de la Tanaj Que también son verdad Tal vez Si tú quieres aceptarlo Inspirados por el Ruajacodes Y si no quieres aceptarlos No inspirados por el Ruajacodes Pero un hombre Que danzaba Con todo su corazón Con toda su alma Y con todas sus fuerzas Fue No Ese es del antiguo Estoy hablando del nuevo Shaul Mal llamado Pablo Danzaba Y llegaba con los corintios Se convertían Y empezaban a danzar Fue uno de los hombres Que danzó No está aquí Roe No está que se No ¿Dónde está que danzaba? A ver Y te vas a pasar revisando No dice Gozaos Ahora En los escritos Que hay Es tradición Judía No es cristiana Es judía Verdadera Shaul Danzaba Uff Tremendo Tal vez como el rey David Y es que es lógico No dice que danzaba Pero en los escritos Dice que danzaba Y aquí dice Que se gozaba Gozaos Gozaos ¿Cómo tú demuestras el gozo? Con aplausos Con gritos Y con danza ¿Le aplaudimos a Lava? Demostramos el gozo Gritamos Yahshua Maseach Vive Yahshua Maseach Vive Yahshua Maseach Vive Alelu 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 Le jale al eterno Ahí Ya gritamos Ahora Si o no hemos danzado Así se demuestra el gozo Entonces no hay nada de raro Ay que El roe no estará inventando He dicho que cuando El oaxacode se derrama Los pies se empiezan a mover Porque los pies Para el que es cados Para la que es cados Nos lleva a hacer el bien A predicar las buenas nuevas De salvación La de Zorah La de Zorah A gozarnos con los ajim Tomándonos de las manos Bendito es Yahshua Maseach Ahora Tú Vas lleno del Oaxacodes Ahora voy a hacer Una oración más Porque el eterno Es bueno Tú vas a salir Con el material Que se preparó aquí Las miles de tarjetas Ya hay pocos discos Parece ser Pero se prepararon Un buen número De discos De DVDs Y entonces Tú no vas a A judaizar Tú no le vas a Enseñar Kabbalah Le vas a enseñar Torá Que Yahshua es el Mashiach Que él es judío Que la Torá no ha pasado Vas a orar Por los enfermos Todos Van a andar Trayendo su aceite ¿De acuerdo? Sí Van a andar Trayendo su aceite Anótalo Si no se te va a olvidar Aquí está Mi aceite Las gotas De mis ojos Mi aceite Sí Amén Aleluya Vas a orar Por los enfermos Vas a echar Fuera demonios En el nombre Bendito De Yahshua Masía del país O de la parte De la República Mexicana Que hayas venido Vas a Vas a Vas a Vas a Vas a ministrar Las almas Hombres Van a Ministrar A hombres Varones A varones Mujercitas A mujercitas No a varones No conviene Hombres A hombres Y hombres Pueden Ministrar Mujeres Siempre Y cuando Si es casada Este su esposo Aleluya O una Hermana Una jota Etcétera Pero así Solos No No lo hagan No lo hagan No lo hagan Entonces ¿Para qué recibimos El poder de los Oaxacodes? ¿Para ser qué? Testigos Ahora Vamos a Testimoniar Que de veras Somos de Yashua Pero si los Pobres Las pobres Almas Que van a nacer Te van a ver Como Exaltas Con las ganas Que exaltas Los vas a Perjudicar Tienes que Exaltar con todo Tu corazón Tu alma Tu mente Y tu ser Tienes que Testimoniar Que naciste De nuevo Que tienes El Roaxacodes Aleluya No con la cara De amargado Y amargada Que entraste Antes de la fiesta Ahora te vas Con gozo ¿Qué le vas a enseñar? ¿Torá? ¿O le vas a enseñar Cábala? No ¿Que puede obtener Buena suerte Por los méritos Del Rabino Fulano? No Nuestro Rabino Es Yashua Hamashia Y a él Exaltamos Bendito es El Abacaduz Toda Habá Ahora Deja Totaná Gamadoá Gamada Jod Yo me gocé Con los amados Ajín Que estuvieron Entrando a la oficina Para ministrarse Y que me contaban Bendito es el hombre De Yahweh Que me contaban Sus sueños Sus visiones Sus revelaciones Es hermoso Escuchar a los amados Ajín Ahora Van a pasar Los adontoqueas Eso es Va a pasar La orquesta También Por favor Amados Ajín Y te vas A ser lleno De bendición Te vas A ser lleno De bendición Lleno Del poder Del Ruajacodes Porque fíjate A ver Que tristeza Sería Si tú Veniste De tan lejos Del interior De la república O de otro país O de otro país Ahora Eso De eso De eso De acuerdo La letra A Y la letra H ¿Sí? A ver A ver Cada día Él nos da Nos da Nos da de comer Cada día Un día Él nos bendice Cada día Bendito es el Abacados Ahora Tu bendito poder Bendito Bendito Yashu HaMashiach No necesitamos De la cabala De esoterismo De ninguna muleta Para andar Solamente necesitamos De ti Bendito Yashu HaMashiach Y del poder De tu bendito Ruajacodes Abba He orado He orado Y orado Con fe He orado En el hombre Bendito De Yashu HaMashiach Y por lo tanto Por tu inmensa Rajamim Y por tus promesas No porque yo lo diga Es hecho Beshen Ado Yashu HaMashiach Omen Be Omen Aleluya Más fuerte El aguacero Se oía mejor Ahora Vamos A hablarle A la casa A profetizar Eso es profetizar Ya lo ministré Que la casa de Judá Y la casa de Israel Hagan teshu bah Y que vuelvan pronto Porque la puerta Ya se está cerrando Y los goyim Que no entren ahora Se quedarán Sin nunca más Poder entrar Bagujata Tonay Elojeno Mele Jaulam Acher Kishano Dibotá Batzibano Al ismo A colchofar Beshen Ado Yashu HaMashiach Omen Be Omen Oh Casa de Judá Hazte Shubá Sal de la Kábala Del esoterismo Creen Yashra Él es el Masía Él es el Elojero Oh Casa de Israel Hazte Shubá Sal de la idolatría Yashu HaMashiach Viene pronto Y los hijos Van a empezar a caer Y así pronto Pronto Será tarde Arrepiente Bendito es el Abacados Bendito es Yahweh Exaltado es su nombre Aleluya Antes de entregar Shavuot Cantémole Exaltémole Dos Halelov Así Dos Halelov De exaltación Porque Él es bueno Abacados Cerramos Por así decirlo Aba No nuestra adoración Sino este Sidur Abacados De entrega De Shavuot Recibelo Abacados Que suba Como grato aroma Hasta los Shamaín En el hombre grande De nuestro don Yashu HaMashiach Toda Agaba Por el gozo Que nos diste En esta fiesta Y que tú Nos seguirás dando Toda Agaba Por tu poder De tu bendito Oaxacodes Toda Agaba Por quien eres Toda Agaba Por el pan Por la leche Para nuestros niños Por el agua Por el techo Por el cobijo Toda Agaba En primer lugar Por la vida eterna Toda Agaba Porque guardarás Porque guardarás Este rebaño De la gran tribulación Besen De Shavuot De Shavuot Yashu HaMashiach Omen De Omen ¡Aplausos! 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 Cada fiesta celebramos, orden tuya, disfrutamos, este pueblo viene a honrarte, nos gozamos, exaltando. ¡Aplausos! 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 ¡Privilegios esta fiesta y todos damos de alegría siempre unidos adoramos! Demostremos que le amamos Es llamado gozoé Gozoé, gozoé, gozoé Libertad es el poder Nuevos frutos y curis Es amante de alcanza Cumple bien y sea feliz Gozoé, gozoé, gozoé Yo en Perú abonaré Dos figuras de su voz Y sus dos divirtones Dos figuras de su voz Y sus dos divirtones Ahora la restauración ha llegado Y nos adoramos Demostremos que le amamos Es llamado gozoé Gozoé, gozoé, gozoé Revolución Libertad es el poder Nuevos frutos y curis Es amante de alcanza Por su regreso de su voz Y sus dos divirtones 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! Vamos a cantarle... En agradecimiento... En agradecimiento... En agradecimiento... En agradecimiento... También... Ayudado por sus bendito... En agradecimiento... Porque es nuestro Aba... Él es bueno... Él es... En agradecimiento... 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda Gabá... Abacados... Dile toda Gabá... Abacados... Por lo bueno que eres... Él es bueno... Él es bueno... A veces quisiéramos... Que no llegaran estos momentos... Cuando se termina... Un Shabbat... Abacados... Damos por terminado... Este Shabbatón de Shabbot... Te damos... Toda Gabá... Por lo... Lo hermoso que eres... Aba... Con nosotros... Sin merecerlo... Nosotros... Tú eres bueno... Con nosotros... Aba... Y nos has dado bendición... Hasta que sobreabunde... En primer lugar... A Yahshua Mashiach... La Hatzalah... La salvación... Toda Gabá... Porque tú eres bueno... Aba... Ahí mismo... Dile con tus palabras... Toda Gabá... Toda Gabá... Allá mismo... Amados... Toda Gabá... No hay como agradecerle... Como le agradecemos... Todo este gozo... Que nos da a nuestro espíritu... A nuestra alma... Y a nuestro cuerpo... Refleja... Al danzar... Al aplaudir... Al gritar... Al brincar... Al tocar el shofar... Al tocar un instrumento... Y cantar... Como le demostramos... Como le agradecemos... Más bien... Abacados... Entregamos este Shabbatón... De Shabbat... Aba... Se ministró... Tu Torah... Nada más... No necesitamos nada más... Toda Gabá... Yashua Mashiach... Entregamos el Shabbatón... De Shabbat... Omen... Be'omen... Y se fue este Shabbat... Y hasta dentro de un año... ¿Quién comió? ¿Quién bebió? ¿Quién disfrutó? ¿Quién danzó? ¿Quién aprendió Torah? ¿Quién lo va a llevar por obra? Exaltemos a la vaca dos... Él es bueno... Hasta dentro de un año... ¿Disfrutaste? ¿Te gozaste? ¿Te gozaste? Ahora... Desde... Desde ya... Independientemente de lo que dije... Amado Sahim... El martes la oración... El miércoles un tema especial... El viernes la parashah... En Shabbat... Si el eterno nos presta la vida... Desde ya empezamos a... A invitarlos... A la gran fiesta de Sukkot... Y si te gozas... Exáltale y demuestra tu gozo... Cuatro meses... Para la cosecha... Señales proféticas... Para esos días... Yonterúa... Domingo 13 de septiembre... No lo anoten... Amado Sahim... Yonterúa... Domingo 13 de septiembre... El eclipse de sol... Martes... 22... A miércoles 23... Yon Kipur... Yon Ha Kipurín... Martes 22... A miércoles 23 de septiembre... El ayuno total... La gran fiesta de Sukkot... En donde se pondrá la luna roja... Domingo 27 de septiembre... Si el eterno nos presta la vida... Y preserva esta... Quejilá... Este edificio... Sábado 3 de octubre... La gran fiesta en los patios... Para gozarnos hasta la madrugada... Con el eterno... Bendito es su nombre... Y el último Shabbatón... Cuatro de octubre... Pero para no hacerlos confusión... La gran fiesta de Sukkot... Domingo 27 de septiembre... Y los esperamos... Juntos danzaremos... Si el eterno lo permite... Aprenderemos más Torah... A aplicar más la Torah... Y ese día veremos la... Última... Luna roja... Y entonces el eterno... Estamos orando ya... Para que tenga Rahamín... De todos nosotros... Y de todos los Kadoshín... En todo el mundo... Que el eterno te bendiga... Te guarde... Y todos nos deseamos... Todos nos deseamos... Shabbatón... Shalom Ahim... ¡Suscríbete al canal!